Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Recordemos, hemos trabajado N, la consonante D, la consonante F, la consonante B y la consonante V. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, vamos, vas a agarrar tu color negrito y vamos a encerrar las palabras que nos indican ahí. Dice, uno, lee estos textos y colorea las imágenes. Ah, ya, vamos a leer y vamos a colorear. ¿Qué falta? Busca los nombres de las imágenes y enciérralos. Ah, ya, vamos a leer y las imágenes que observamos las vamos a encerrar. Dice, hoy, hoy voy a recordar letras que ya conozco. Con la N buscaré palabras para escribir nariz naranja. Nancy, nene, negro, Nelly, níspero, nido, Nicolás, nudo, nube y Nuria. ¡Ah! ¿Qué dibujitos tenemos ahí? Tenemos nido y tenemos nube. Muy bien, nos vamos a encerrar, ¿sí? Muy bien, luego de encerrarlos, vamos a colorear nuestras imágenes. Muy bien, te voy a dar dos minutos para que colores, ¿ya? A ver, comienza a colorear. Suavecito, despacito. Dándonos un tiempito prudente, ¿sí? Muy bien. ¿Terminamos de colorear? Sí, ¿verdad? Ya está. Muy bien. A ver, un minutito más, porque termina de colorear. Bonito, ¿ah? Sin pasarse de la línea. Ah, te estoy mirando, te estoy observando. Sí, ya está. Muy bien. Ahora sí podemos pasar a la siguiente lectura y dice, también puedo decir, antena, anciano, ancla, enfermo, enchufe, enclenque, interno, incendio, intento, ondulado, onda, once. Y con la H, y ayuda, o sea, H muda, porque hay H muda, hundido, humano, jugo. Mmm, muy bien. ¿Qué imágenes observo en las figuras? Bueno, ¿qué figuritas observo? Claro, tengo una ancla. La ancla es aquella que tiran o la echan cuando están en los barcos, para que el barco no se mueva. Dice que es una grandota y pesa un montón. Es como un freno, así como un freno para los barcos. Es un freno de barco, se podría decir. Y también tengo un enchufe. Sí, muy bien. Entonces ya lo encerramos y también tenemos que colorearlo. Muy bien. Cinco minutitos para que colorees los dibujitos. Sí, ahora vamos coloreando, chicos, coloreando. Sí, terminamos. Muy bien, chicos, veloces son mis niños. Máquinas. Muy bien, chicos. Ahora vamos a la siguiente. Dice... Ahora nos toca con la D. Dama, dado, dania, dedo, dedal, delia, dinero, dibujo, dino, doce, dolor, dora, ducha, duna, dunia. ¿Qué dibujos observamos? Claro, tenemos un dado y tenemos un dedal. Bueno, antes hace años, yo me acuerdo que mi abuelita tenía hartos dedales. Mi mamá también, porque mi mamá cosía, entonces hartos dedales. No, pero ahora ya no se miran mucho tus dedales, yo. Pero sí, antes se utilizaban los dedales para cuando tú cosías, la agujita no te pinchara, ¿no? En tu dedito. Por eso se ponían los dedales, ¿no? Pero ahora ya, la verdad que ya no los veo, a tiempo que ya no veo un dedal. Pero para eso servían los dedales, ¿sí? Y continuamos con la siguiente lectura y dicen, con la F es más fácil, familia, farol, fabiola, feliz, feriado, fernando, fideo, figura, fidel, foso, foto, foronda, fútbol, futuro y fuchi, ¿sí? ¿Qué dibujitos observo? Ah, claro. Está lo que es un farol y lo que son los fideos, ¿sí? Muy bien. Estas figuras están coloreadas, que no vamos a colorear, pues ya están pintaditas, ¿sí? Muy bien, nos vamos a ir a la otra. Es el turno de la B. Bata, batea, basilio, beso, bebé, benito, bote. Bote, boca, botero, burro, busa, bubú, ¿sí? ¿Qué miramos en nuestros dibujitos? Claro, hemos visto una bata y un bote, ¿sí? Ajá. Ahora sí, con la última que nos corresponde y dice, y con la V puedo encontrar o puedo nombrar Vaca, vaso, valeria, velo, venado, venecia, vino, vida, vicente, voto, vocal, voltaire, vuelo, vuelca, búlcano. Ya tenemos a nuestros dibujitos que tengo, ahí tengo un vaso y tengo un venadito, ¿sí? Muy bien, chévere, fácil, muy bien. La número dos lo vas a hacer tú solito, ¿sí? Por eso ya hemos trabajado lo que es el conteo de sílabas, recordemos, ¿ah? Dice que vamos a colorear o vamos a pintar el círculo por cada sílaba que tenga la palabra. Ahora, a ver, yo te voy a ayudar haciendo los aplausos, pero tú lo vas a colorear. A ver, naranja, ¿cuántas sílabas tiene la palabra naranja? Yo digo, na-ran-ja. ¿Cuántas tiene? Tres, muy bien. Vamos a colorear los tres círculos. Siguiente palabra, dice nariz. Nariz, ¿cuántas sílabas? Sienta la palabra nariz. Na-ri-z. Ajá, tiene dos. Muy bien, las demás las vas a hacer tú solito. Te voy a dar unos cinco minutos, no, mucho. Tres minutitos para que puedas realizar las demás palabras, ¿sí? Yo te las voy a leer y tú las vas a colorear, ¿ya? La siguiente palabra es antena. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra antena, chicos? Muy bien, ahora voy a colorear la cantidad de círculos según las sílabas que tengo. Muy bien, luego tengo la palabra dibujo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra dibujo? Ya está, muy bien. Siguiente palabra, tengo la palabra foto. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra foto? Ajá, muy bien. Siguiente palabra, benito. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra benito? Luego tengo la palabra vaca. Y finalmente, para terminar, tengo vicente. Ya está. Terminamos nuestra página sesenta y cinco. Y continuamos. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Ah, ya. Seguimos escribiendo palabras con N, con N, D, F, B y V. Dice, completa los textos con las palabras propuestas. Ah, las tengo acá abajito. Tengo nena, nene, perdón, nene, nana y ventana. Dice, ya se duerme el nene, bajo su ventana, una bella canción, cántala, nana. Ya está, ¿ves? Y ya terminamos. A ver, vamos. Ya se duerme el nene, bajo su ventana, una bella canción, cántala, nana. Ya está. Muy bien. La misma situación lo vamos a hacer en la parte de abajo. Con las palabras Antonia, ondulado, lentes, sandalia y ensalada. Dice, mi amiga. Claro, Antonia. Con color rojo, Antonia, porque es nombre propio. Recordemos, es el tipo propio, ¿ah? Tiene el pelo, ah, claro, tiene el pelo ondulado, mis, claro, ondulado. Usa lentes y sandalias. Y come ensalada de tomate. Ya está. Sí, muy bien. Eso voy a terminar de copiarlo. Y luego nos vamos a ir a la siguiente página, que es nuestra página número 67. Acá vamos a... Ah, ya, vamos a utilizar los stickers. Dice, dos. Lee las oraciones y responde a las preguntas. Daniela come asado y limonada. Mmm, qué rico. Ya me dio hambre. ¿Por qué comen de comida? Ay, Dios mío. Qué malos, qué malos. Dice, ¿qué come Daniela? Ah, come asado. ¿Y qué toma Daniela? Limonada. Recuerda, comer de tomar. Es muy diferente. Comemos nuestra comida, pero tomamos limonada, agua, refresco. Eso tomamos. Ahora sí, necesito que vayas a tu... a tu libro, en la página 205, y vas a escribir los nombres de las imágenes, ¿sí? Muy bien. Tienes que pegar los stickers, por favor. Vamos a pegar los stickersitos. Sí, a ver, pégame los stickers que hay ahí. Vas a pegarlos. Y luego vamos, con los stickers, vamos a resolver los acertijos que tenemos. Ahí se. Soy una prenda de vestir. Ah, de los tres dibujitos, ¿cuál es la prenda de vestir? Claro, una falda. Ilumino las plazas y las calles. ¿Qué ilumina mi plaza y mis calles? Los faroles, claro. Me gusta jugar, yo vivo en el mar. ¿Quién vive en el mar? La foca. ¿Sí? Recuerda que hemos sacado estas respuestas de los stickers que has pegado en tu libro de trabajo. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad, chicos? Fácil. Muy bien, vámonos a la siguiente página, ahora sí. Ay, mía, ya te he ayudado ya con algunas. No, 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 no. Dice, vas a buscar en el pupiletras las palabras que tengan la B. Ya te ayudó en una. Ahí dice, bebé. A ver, busquemos, busquemos. Ah, ya encontré acá otra. Abuelo. Acá hay otra. Bigote. ¿Dónde más? Ah, a ver, busquemos, 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 busquemos. Busquemos, ¿verdad, chicos? Busquemos. Claro, ahí tengo barba. Aradita de barba. Tengo ballenas. Y ahí tengo botas. Y finalmente, barco. Muy bien. Entonces, ya hemos encontrado las palabras con B. Y con estas mismas palabras vamos a completar este pequeño texto. No lo voy a hacer todo yo, ¿verdad? Voy a hacer una parte y tú continúas, ¿ya? Dice, mi, ¿mi qué? Mi abuelo. Mi abuelo es un pirata con, claro, bigotes y una larga barba. Barba. Ah, ya. Disculpen, acá me he equivocado. No son barbas, son barbas. Esta es el labor, por favor, ¿ya? Gracias. Usa, ¿qué usa? Botas y correas. Ah, ya. Ahora sí. Lo demás lo haces tú. Tú vas a completar las palabras que nos faltan en la parte del pupiletra que ya encontramos. Muy bien. Las cinco también las vas a hacer tú solita. Está recontrafácil también las cinco. Entonces, también vas a hacerlas tú solita, ¿ya? Entonces, tú me vas a completar esas dos. Ya está. Y la que es la oración correcta la vas a escribir en la parte de abajo. ¿Sí? Vámonos a la página 69. Y nos indica que vamos a encerrar las sílabas para escribir la palabra. Ya tengo de, dale, ¿no? Y la voy a escribir. Luego tengo, a ver, mo, bo, bo, se, bote, bote. Excelente. Y escribo bote. La tercera que ya estaba escrita ahí, venado. ¿Sí? Y luego tú la vas a continuar la que falta. ¿Sí, chicos? El día de hoy directamente estamos trabajando en nuestro libro de trabajo. Recuerda terminar de trabajarme las que nos faltan trabajar. Bueno, porque termines de completar más que todo eso. Gracias por tu atención, chicos. El día de hoy ya hemos terminado en nuestra área de comunicación. Nos vemos un poquito. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense, chicos. Cuídense, cuídense. Cuídense, 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 cu